Yo te compro un trajecito pa' que vayas a bailar Yo te compro un trajecito pa' que vayas a bailar Vamos pronto mi amorcito que la gaita va a empezar Vamos pronto mi amorcito que la gaita va a empezar Yo me voy a parrandear con mi camisa rayar Mi sombrero a la parada con mi camisa rayar Tengo ganas de gozar con mi camisa rayar A mí me gusta bailar con mi camisa rayar ¡Ojalá! ¡Ale, cual, caldo, Miguelito! Yo compré media de ron pa' poderme entusiasmar Para ir al parrandón con mi camisa rayar Para ir al parrandón con mi camisa rayar Yo me voy a parrandear con mi camisa rayar Mi sombrero a la parada con mi camisa rayar Tengo ganas de gozar con mi camisa rayar A mí me gusta bailar con mi camisa rayar Yo me voy a parrandear con mi camisa rayar Mi sombrero a la Pará, con mi camisa rayada Tengo ganas de gozar, con mi camisa rayada A mí me gusta bailar, con mi camisa rayada Con mi camisa rayada Yo me voy a parrandear, con mi camisa rayada Mi sombrero a la Pará, con mi camisa rayada Tengo ganas de gozar Con mi camisa rayar A mí me gusta bailar Con mi camisa rayar Con mi camisa rayar Con mi camisa rayar